Me gusta jugar fútbol y esta es la cancha auxiliar de la estadía municipal donde niños sateños como yo practicamos deportes. En 2022 se lograron haciendo un mejoramiento a este escenario con una inversión de 265 millones. Todas las inversiones de infraestructura han servido para tener mejores escenarios en nuestro municipio, aprovechando así el tiempo libre. ¡Aquí estamos todos! Gracias.